¡Serafina! ¡Vas a perder el autobús! ¡Mira, mamá! ¡Serafina Rosa Martínez Cortés! ¡Sí, mamá! Aquí está tu dinero para el almuerzo. ¡Tan poquito! ¡Pues si no te gusta, entonces consigue un trabajo! ¿Tienes una idea de cómo las cosas funcionan en este país? ¡Que tenga un buen día! Ms. Katerberg. ¿Qué es la más abundante proteína en el cuerpo humano? ¡Fat! No creo que eso. ¡Sí, señor! ¡Es no carotene! ¡That es correct! ¡Carotene! ¡Sir! ¡Yes, Ms. ¡Rucin! Pero tú puedes llamar me Ani, señor. ¡Ok, Ani! ¡Ani! 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 ¿Qué es la pregunta? ¡Ani! 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 ¿Vale? Eso es lo que me dijo. ¿Y? ¿Quién dice que hay que escuchar? ¿Vale? Bueno, es una idea. Mi padre me va a matar. Sí, mi mamá, también. Aquí. Quiero llevarlo aquí. ¿Cómo te vas a tomar el coche? I'm the president of the Fine Arts Club. I get the codes to all the art rooms. Um, so about that offer I made yesterday. About getting a little payback. I mean, she gets on my nerves, but revenge? That's just not me. Aren't you goddamn sick of people putting you down because of where you come from? It's not like we had a choice, you know? I'm just so sick of all the ignorant people at the school. And Cynthia, she's like the root of it all. Don't you want justice, though? Justice by whose definition? Vengeance? I think there's enough of that already. I don't know. We could just scare her or something. Like what? An Islamic terrorist? Is that all you people think about? Why don't you come to my house over the weekend? We can figure everything out. I can even show you some of my paintings. Yeah, I guess I can handle that. Yeah? And it's not like I'm obsessed with revenge or anything, you know? But it can't be as bad as you think. Yeah, sure. Cool? Cool. Cool? Cool. Cool. Bye. Hello? 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 ctoraville us. Come on like, you go.